Música Y ahora en su camino, mi padre me ha reído, es por eso, mi señor, que hoy vengo ante ti, que no te alabas con todo mi corazón. Y ahora, mi señor, si en la noche lo contigo, que te llevo con pasión, padre se pido por todo. Música Y ahora en su camino, mi señor, que hoy vengo ante ti, que hoy vengo ante ti, que hoy vengo ante ti, que hoy vengo ante ti. Música 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 Música